A cada uno de los profesores que hoy reciben sus diplomas, me gustaría decirles que el conocimiento por sí mismo no tiene mayor valor. El conocimiento crece y se transforma en la medida que somos capaces de transferir y compartir. Entonces, los insto a ser verdaderos embajadores, a ser agentes de cambio en cada una de sus comunidades, aplicando y vivenciando los nuevos conocimientos adquiridos. Impacten positivamente a cada uno de los jóvenes que año a año y día a día reciben en vuestras aulas. Ahora son doblemente responsables para con ellos, con su comuna y, por qué no decirlo, con Chile entero. Quienes formaron parte de este programa de formación, ahora son conscientes que la industria del hidrógeno verde en Chile puede llegar a ser tan importante como la minería, o como el sector forestal, o como lo fue alguna vez el sector salmonero. Hoy nos reunimos para cerrar una exitosa etapa, el cierre del curso de energías renovables e hidrógeno verde, pero el inicio de una nueva forma de redirigir el cómo educar. Que fue impartido a estudiantes y docentes de la Comunidad de Molchén, en la región del Río Río, como una idea pionera que busca acercar a jóvenes y docentes a instancias formativas diversas y vinculadas con tema país, como la descarbonización de la matriz energética. Recordar que el proyecto se materializó de forma oficial el día 6 de junio del presente año, gracias a un convenio suscrito entre el Departamento de Educación Municipal de la Comunidad de Molchén, SOFOFA, la Ceremia y Educación del Río Río, Estudios de Hidrógeno Verde Chile y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entidad que aportó con los contenidos para el programa que certificará a estudiantes y profesores. Sí, por supuesto, muy contento en esta tarde de acompañar a nuestros docentes, nuestros 30 docentes de nuestra comuna, de nuestros tres liceos, hoy día estuvieron participando de esta ceremonia de certificación en hidrógeno verde, energías renovables, para nosotros muy importante, pero como tú bien lo señalas, porque el fin último es llegar con conocimiento hacia nuestros estudiantes. Qué bueno que hoy día nos estamos anticipando, somos pioneros en este proceso de alternancia, trabajando con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Nos sentimos muy orgullosos porque han confiado en nosotros y ciertamente un mensaje especial a todos nuestros docentes por la dedicación, el trabajo que han tenido durante este tiempo, la dedicación en poder darle un tiempo también a la formación personal. Así que, solo agradecimiento, mucha alegría por este avance que tienen nuestros docentes de la comuna de Mulchén. Sí, bueno, esto se inició con la capacitación, con la alfabetización en realidad, sobre hidrógeno verde de 75 estudiantes de cuarto año medio de los tres liceos de la comuna. Y luego se extendió esto a los docentes. Lo importante de todo es que somos los pioneros a nivel país de la alternancia y de la capacitación en lo que tiene que ver hidrógeno verde, que es lo que se nos viene, ¿verdad? La energía del futuro. Así es que, la verdad que no puedo explicar la emoción, la felicidad que siento en estos momentos por ver concretado ya un pequeño gran paso de nuestro liceo, junto con la Universidad Católica, la Santísima Concepción, que es nuestro socio estratégico, su plataforma Lesson y los profesores del liceo que iniciaron todo este proyecto y que después expandimos a los otros dos establecimientos. El próximo 21 certificamos a 75 estudiantes de los tres establecimientos que también hicieron este curso. Lo primero que sentimos es felicidad, ¿cierto? Esto se cumple uno de los objetivos, que es el formar a los formadores, que es una de las cosas principales, tratar de transmitir esta información a las personas que realmente van a tener un impacto y que van a generar a las personas que pueden sustentar esta estrategia nacional del hidrógeno verde y este cambio de paradigma que tenemos como país con respecto a la energía. Es importante destacar que, como se mencionó mucho en la ceremonia, es una oportunidad clave para que nuestro país deje de ser un exportador de materias primas y pase a ser un exportador de sustentabilidad. Por lo tanto, es un cambio de paradigma y hay que atacar en las bases. Por lo tanto, el formar a estos formadores es clave para poder lograr ese objetivo. Pacífico Medios